Resumen de noticias UNLAR La UTN se suma a la defensa de la educación pública. Las autoridades de la UTN La Rioja y de la UNLAR, mediante la firma de este plan, se comprometieron a proyectar acciones a la situación que está viviendo todo el sistema universitario. UNLAR y el Ministerio de Salud firmaron acuerdo para prácticas profesionales. Tiene como objetivo permitir a los estudiantes de todas las carreras de pregrado y grado que conforman al Departamento de Ciencias de la Salud adquirir experiencias laborales de campo con prácticas supervisadas. Cambiemos se comprometió a trabajar por el presupuesto. Los parlamentarios se comprometieron a conformar una mesa de trabajo en la que se evalúen alternativas superadoras a la situación financiera del sistema universitario nacional. Un compromiso con la educación pública gratuita y de calidad en mi revocable. Todos nuestros espacios, todos nuestros referentes, todos nosotros somos hijos de la educación pública. Este fue el resumen de noticias UNLAR.